Las tengo que poner acá que son de los niños Dejar eso y después y acomodar la comida Que no me gusta pero me toca Toca echar esto que es eso Y pues eso se bota Y utilizar Y poner esto Y acá ya nos queda Tengo que botar estas bolsitas Que no me quedan Que las voy a botar Y esto que tengo que poner acá Que me va a tocar Y llenar No sé Esta parte es para los En serio Esto que es para los Bebes Y ya no queda más nada De que hacer Acá me quedo muy adjuntado Entonces lo que voy a hacer es Antes Y acá vamos a poner unas cosas Separadas Que me quedaron muy juntas Las cosas inocuidas Tampoco que quede feo la cosa Porque la quiero decorar lo más bonita que quiero Y eso que no quede tampoco feo Entonces vamos a poner esto acá Cosas Aquí Ay Porque siempre Esto ya Entonces No poner Unos mejores Para los Ese que lo tenemos que correr Y necesita como más espacio Vamos a poner eso Acá Eso que no hay Juguetes 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 Y vamos a ponerlo Acá Poner huevitos Y ese es poder Que coloreen Y que se divierten Y esto la verdad Vamos a cortarlo Pero Tengo que voy a decorar Un poquito No sé Me dieron como ganas De Quedó como Vamos a poner estos Esas cosas que quedaron Como muy espuritas Vamos a poner Y a dejarlo Y mira Y mira Y así es como más Lo que nada Y más bonito Poner las cosas No como antes Que estaba todo feo Porque la verdad Toca Decorar Para que quede Bonitas las cosas Y ya me voy a poner Eso chiquito Es para poner Solo los bloques Obviamente le voy a ayudar A bajar Cuarta parte Y ya Y ya